Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento Televisión por Internet, Anabel Hernández, la entrevista a Caro Quintero. Comenzamos. Gracias. A la periodista Anabel Hernández. Anabel, bienvenida. Gracias. ¿Qué le voy a decir más? Usted ya vio las noticias. Anabel consiguió una extraordinaria entrevista que le hace nada más y nada menos que a Rafael Caro Quintero. Una entrevista histórica. Y Anabel, yo quisiera iniciar partiendo sobre el personaje Caro Quintero para generaciones que no ubican la dimensión del personaje Caro Quintero. Entonces quisiera iniciar preguntando quién era Caro Quintero en los ochentas que adquirió una dimensión descomunal en lo que toca a los capos de la droga en México. Bueno, antes que nada quisiera platicarte cómo yo encuentro la figura de Rafael Caro Quintero. Realmente yo me encuentro con su nombre, con su historia, cuando estoy haciendo la investigación sobre el cártel de Sinaloa. No se puede entender la historia del cártel de Sinaloa sin la historia de Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Estoy hablando del 2005, cuando yo empiezo a hacer mi investigación para el libro de los señores del narco. Y cuando empiezo a hacer la investigación sobre el Chapo Guzmán, para entender lo que es el Chapo Guzmán, tenía yo que irme varias décadas hacia atrás. Y en ese viaje a estas décadas es que me encuentro con el nombre de Rafael Caro Quintero y con estos personajes de el llamado cártel de Guadalajara. Rafael Caro Quintero es un hombre que inició en el narcotráfico desde muy joven. Ernesto Fonseca Carrillo, en su primera declaración ministerial, cuando es detenido en 1985, él narra cómo Rafael Caro Quintero, sus primeros negocios en el mundo del narcotráfico, era más o menos cuando tenía 17, 18 años, cuando su nombre empieza a sonar. Y señala Ernesto Fonseca Carrillo que estaba vendiendo una marihuana de muy mala calidad, que nadie le quería comprar, que era una marihuana muy seca, que no servía para nada. Pero es evidente que Rafael Caro Quintero pudo superar esos obstáculos. Y en su momento se convirtió en un hombre absolutamente innovador en el tema de la siembra de marihuana. Tú recordarás que en 1984 hay un inmenso operativo y se decomisan toneladas y toneladas de droga en el búfalo y otros ranchos cercanos en Chihuahua. El búfalo que era de propiedad de Caro Quintero. Sí. Y lo que se encuentra además de las toneladas y todo esto, era toda la innovación para la siembra, para el riego de la marihuana. Realmente era un acto de innovación, de la tecnología que estaba utilizando Caro Quintero para hacerlo. Entonces estamos hablando de que es un hombre que a muy corta edad fue ingenioso en estos asuntos. Caro Quintero se relaciona con Ernesto Fonseca Carrillo y el gobierno dice que también estaba relacionado con Miguel Ángel Félix Gallardo. Estos tres capos a finales de los 70 y a principios de los 80 eran realmente los más importantes capos que había en ese momento. Todavía Amado Carrillo Fuentes estaba en Ciernes, estaba Rafael Aguilar Guajardo y había algunas otras figuras, pero realmente eran predominantes en la organización a la que el gobierno le llamó el cártel de Guadalajara. Ese es el Rafael Caro Quintero de aquellos tiempos. Hay una leyenda negra que se describe en diferentes expedientes. Por ejemplo, hay un expediente muy grande de Rafael Caro Quintero en una corte de California donde se juzgaron a varios de las personas que estaban acusadas del secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena. Y ahí ves testimonios que dicen que le gustaba que drogado con cocaína, le gustaba montarse en un caballo que sabía bailar. De este tipo de crónicas que a veces también son un poco inverosímiles, es difícil saber si es verdad o no. Se crean muchos mitos. Sí, se hablaba de un personaje muy excéntrico, muy exitoso con las mujeres. Hay una historia de cómo conquista a Sara Cosío, Sara Cosío Vidaurri, la hija de Guadalajara, de una importante familia política, de políticos del PRI en Guadalajara con mucho poder. Ella luego ha contado una historia de que me secuestró, me violó, estoy muy traumada, ¿no? Pero la leyenda cuenta que en un bar en Guadalajara estaba ella con su novio. Ella muy joven, muy chica, muy joven de edad. Y entra Rafael Caro Quintero con su grupo, con mujeres, se sienta y ella inmediatamente no le despega los ojos de encima. Y Rafael Caro Quintero empieza a coquetear con ella. Se levanta el novio de Sara Cosío, muy molesto, y va y le reclama a Rafael Caro Quintero que deje de estar molestando a su novia. Y Rafael Caro Quintero se levanta y dice, ¿tú crees que la estoy molestando? Se va caminando en la discoteca, en el bar, hasta la mesa donde está Sara Cosío y le dice, vente, mija, vámonos. Y la chica no lo pensó ni un segundo. Se levantó y se fue con él. Ese es Rafael Caro Quintero. A ver, pero ahora, en la dimensión de este capo de capos, o el príncipe como se le conocía, que en los años ochentas, cuando es finalmente detenido y es procesado, se le fincan cargos por los que él está en prisión por 28 años y medio, nada más y nada menos. Y está el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena, que tú ahorita lo mencionabas. En la dimensión del personaje de Rafael Caro Quintero, en esos ochentas, en el mapa de los grandes capos que había en ese momento, en ese árbol genealógico, ¿dónde ubicabas tú en el momento en el que fue detenido Rafael Caro Quintero? Habría que entender que en esa década de los finales de los setentas, principios de los ochentas, este llamado cártel de Guadalajara, en realidad, era una organización mediana. En ese momento, los mexicanos aún no se metían en el gran negocio de la cocaína, del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Prácticamente, su principal negocio era la heroína y la marihuana. Entonces, estamos hablando de organizaciones que empezaban a sobornar a gobernadores, algunos militares, algunos policías, pero eran todavía organizaciones incipientes. Nada que ver. O sea, si la gente está pensando, era como el Chapo Guzmán o era como Pablo Escobar, en absoluto. Eran organizaciones mucho más pequeñas. Incluso yo te diría, yo no creo que haya todavía ningún expediente, yo no lo he leído, donde se hable de cuántas toneladas de marihuana o heroína producía o traficaba este cártel de Guadalajara. Todavía no hay un registro realmente de cuál era el volumen. Porque realmente puedes darte cuenta del poder de un cártel dependiendo del volumen de ganancias que tenga y de la cantidad de dinero que tenga. Yo te diría que por lo que se veía, por lo que yo puedo leer en los expedientes que estudié durante muchos años, era realmente una organización criminal mediana. Pero para la gente que de pronto está escuchando el nombre de Caro Quintero, de los grandes capos de ahora, incluyendo los que están detenidos, algunos de los grandes capos trabajaban para él. ¿Quiénes eran esos para que la gente que te está escuchando entienda la dimensión del personaje? En ese momento trabajaban para él. No olvidemos que el cártel de Guadalajara era una triada de Rafael, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Para mí es muy difícil, si me lo preguntas, para mí es muy difícil saber cuál es la jerarquía entre ellos tres. Es difícil entenderlo. Pareciera que eran como iguales. Hay quienes dicen que Miguel Ángel Félix Gallardo tenía mucho más poder, pero es difícil identificarlo. Lo cierto es que en ese momento había muchos capos en Ciernes. Caro Quintero había llegado muy joven al poder. No olvidemos que Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo eran mucho más viejos que él. Él era realmente muy joven y había adquirido muy joven ese poder por toda esta audacia que él tenía en este negocio. En aquella época empezaban a trabajar junto con el cártel de Guadalajara o para el cártel de Guadalajara, Ismael Elmayo Zambada, estaban por ahí también. Amado Carrillo Fuentes trabajaba en la periferia. Era muy cercano a Ernesto Fonseca Carrillo y estaba ahí en la periferia. Y el Chapo Guzmán, pero con otra jerarquía. En ese momento, incluso Amado Carrillo Fuentes ya tenía más jerarquía que el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán era un pequeño pistolero, apenas realmente estaba comenzando en estos negocios. Estaban los hermanos Arellaro Félix, que ya estaban en otra dimensión. No como Caro Quintero, pero estaban incluso en una dimensión mayor que el Chapo Guzmán y que el Mayor Zambada. Entonces, estamos hablando de que realmente no me cabe duda que Rafael Caro Quintero, que Ernesto Fonseca Carrillo y que Miguel Ángel y Félix Gallardo tuvieron una gran influencia en estos grandes capos que hoy tenemos. Ok. Trasladándonos ahora sí a esa entrevista histórica que tuviste con Rafael Caro Quintero. Primera pregunta en ese sentido. En lo que toca al personaje, a mí me tocó, tuve oportunidad de entrevistar también a Jesús Lemus, quien estuvo preso, quien le tocó convivir con el personaje de Rafael Caro Quintero. Y de toda la gama de capos con los que le tocó estarse rozando durante el tiempo que él estuvo preso, me presentó, me señalaba que ninguno de los capos que él conoció ahí era tan poderoso o se le percibía tan poderoso como Rafael Caro Quintero. ¿Cuál era tu percepción del personaje 30 años después de estar preso, recluido en dos o tres penales de máxima seguridad? ¿Cuál es tu percepción del personaje? Bueno, independientemente de que el lugar donde se lleva a cabo la entrevista es un lugar absolutamente austero, es prácticamente un lugar desvencijado, ni siquiera yo lo llamaría una casa de seguridad, es realmente un cuarto con un par de camas, es un lugar muy austero. E incluso él iba vestido de una manera muy austera. Recuerdo muy bien que usaba unos zapatos negros absolutamente desgastados, que me pareció chistoso, o sea, me pareció peculiar, porque era como una metáfora de este hombre que está huyendo. Pese a todo esto, cuando él estrecha la mano y te mira a los ojos y se para de frente, no hay la menor duda para mí, desde mi percepción, que es un hombre que expide poder. Es un hombre que se sabe que tuvo poder o que lo tiene, pero es un hombre que está a sus 63 años de edad absolutamente erguido, conserva perfectamente su figura, es un hombre que mide más o menos 1,80 metros de alto, es un hombre que se mantiene delgado, se le ve que hace ejercicio, se ve que está corrioso, y es un hombre que se ve que cuida su presencia, y aunque iba de manera modesta, iba perfectamente limpio. Y entonces estamos hablando de que si todas estas gestos, su manera de mirar, es un hombre que sostiene la mirada, es un hombre que no evade las preguntas, es un hombre que estrecha la mano fuerte, es un hombre que puede levantar la voz, como lo hizo en muchas ocasiones en la entrevista, porque algunas preguntas, o algunas insistentes preguntas no le gustaron, pero aún así nunca fue amenazante, sin embargo, podías percibir eso. Ok. Anabel, vamos a hacer una pausa, y ahorita regresamos contigo. Está usted en Perspectivas, aquí en Rompeviento TV, nada más y nada menos que con Anabel Hernández. Regresamos. 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 Gracias por ver el video 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 Y que por eso decidió dármela a mí Yo acababa de publicar un reportaje A fines de junio Después de que ocurre el ataque a la casa de la mamá del Chapo Guzmán Yo publico un reportaje con fuentes confiables Que hablaban de que él estaba detrás de este ataque a la casa de la mamá del Chapo Guzmán Y que él había iniciado una guerra contra el cartel de Sinaloa Él te reprocha de alguna manera el que hayas publicado eso Y él te reclama Desde que lo vi Él lo estaba feliz Te reclama de no haber verificado Él lo estaba muy feliz con esto Y yo lo que le comenté Bueno señor, pues usted habrá visto lo que dijo el fiscal de Chihuahua Y lo que dijo el general de la tercera región militar Esto no es la versión o la historia o un cuento de una periodista Es una versión oficial que está ahí Que yo obtuve de manera exclusiva Pero como primera noticia Y fue la primera periodista que lo publicó Pero estaba ahí O un poco para que él entendiera Esto no es un asunto personal Esto es un asunto de periodismo, de investigación, punto Entonces sí había este tipo de reproche Y me queda claro Este mismo reproche insistente Me dejó claro Al final de cuentas Que esa era su mayor prioridad Su mayor prioridad eran dos cosas Era decir Yo no estoy en guerra Con el cártel de Sinaloa No estoy aliado con los libertadores de IBA Y no estoy en este momento No estoy No he regresado al narcotráfico Me parece que eran las dos cosas clave Que parecían preocuparle Y que era Me parece que es esto Lo que detona la entrevista Y no es un asunto menor Porque es un asunto de vida o muerte Sí Pero ahí por ejemplo Desde tu perspectiva Su mayor preocupación Era Que el cártel de Sinaloa Considerara Que él Estaba otra vez entrando Metiéndose ahí Que el gobierno mexicano Presionara aún más El gobierno de los Estados Unidos De esos elementos De esos elementos Que encierran Esa entrevista Que Que bien podría Ser también Una inmolación De alguna manera Porque le pone otra vez El reflector En tu valoración Me estás diciendo Que su mayor preocupación Era Que los capos Consideraran Que él estaba otra vez Entrando al juego El cártel de Sinaloa ¿Qué le preocupaba? Mira A lo largo de la entrevista Es evidente Que él habla De estos tres frentes Que tiene abiertos Por un lado Está el gobierno De Estados Unidos Que está buscándolo Está en una cacería Absoluta En contra de él Está una orden De extradición Ahorita Una orden de aprehensión Con fines de extradición Está el gobierno De México Que quiere quedar bien Con el gobierno De Estados Unidos Y que a su vez Quiere detenerlo Porque supuestamente Aún le faltan 12 años De prisión Como que Aunque un tribunal Lo libera El gobierno de México Mete presión al tribunal Y el tribunal Se desdice Y ahora dice Saca la historia De que Ah no No, no Nos equivocamos Le faltaban 12 años Véngase otra vez De regreso ¿No? Está tiene esos dos Frentes abiertos Que ya de por sí Pues eso es una batalla Y aparte El tercer frente abierto De que El cártel de Sinaloa Pensara realmente Que él estaba Iniciando Una guerra En contra de ellos Es un asunto Explosivo Si a mí me preguntas Yo mi percepción Probablemente Él pudiera responder Otra cosa Pero mi percepción Es que De estos tres frentes Que tiene abierto El gobierno De Estados Unidos El gobierno de México Y el cártel de Sinaloa Para mí Desde mi percepción Esta entrevista Era más El mensaje Al cártel de Sinaloa Que al gobierno De México De Estados Unidos Desde mi percepción Y hablando Del gobierno De Estados Unidos Caro Quintero Insiste Creo que en dos O tres ocasiones En pedir Perdón ¿No? Al gobierno De Estados Unidos A la DEA Y a la familia Camarena Y él Arroja un dato Ahí Que Que yo lo tengo Textual Que dice Se lo estoy diciendo Con la voz Completa ¿No? No lo secuestré No lo torturé No lo maté Sí estaba ahí Pero yo no lo maté Y cuando yo oía Ese planteamiento Y oía tu siguiente pregunta Claro que se me vino ¿Por qué no preguntar Quien Quien lo mató? ¿Cuál era? ¿Por qué no hiciste Esa pregunta ahí? Sí hice la pregunta Sí hice la pregunta Sí hice la pregunta Evidentemente antes de entrar Y siempre lo hago Con todos mis entrevistados No solo con él Con todos Lo hice con Emma Coronel Por supuesto Dediqué horas primero A platicar con ella A que ella entra en confianza Conmigo Que nos miráramos a los ojos Que nos comprendiéramos Cuál es el propósito de esto Y lo mismo hice con él Entonces En esta plática Cuando él comienza Informal Off the record Sin grabadora Sin video Él me cuenta Es que yo no maté O sea yo no lo ordené No fue mi idea O sea yo no tenía Ningún propósito A mí él me daba igual Ya el rancho del búfalo Estaba destruido Nada me iba a devolver eso Y yo le pregunté Por supuesto ¿Y quién fue? Y es ahí cuando él narra Que va a hacer un libro Sobre el caso Dice que cuando pase Este tema de persecución Cuando haya resuelto legalmente Todos sus asuntos pendientes Que él va a escribir un libro Y va a contar esa historia Y me parece que eso Va a ser una historia Interesante Sí me puedo imaginar Lo que debe revelar ahí Claro Yo te voy a Yo te hago la pregunta ¿Te dijo O no te dijo? No me dijo No te dijo No Ok De pronto tenemos un personaje Que se voltea Y le dice A pregunta expresa tuya Y le dice A Peña Nieto Todos merecemos Una segunda oportunidad ¿Cuál es tu valoración En lo que toca A la percepción O al sentimiento Que tiene Rafael Caro Quintero Con el gobierno De Enrique Peña Nieto? Es como ambiguo Porque señala Que cuando el gobierno De Estados Unidos Estuvo presionando Para la extradición Lo negaron Tres presidentes Tres presidentes Le han negado La extradición Al gobierno de Estados Unidos Uno fue Vicente Fox Otro Felipe Calderón Pero según él También Enrique Peña Nieto Al inicio de su sexenio Negó la extradición Entonces Me parece Que él entiende Que él entiende Que aparentemente El gobierno De México Está más bien Bajo presión Y me parece Que este mensaje Es pues No se deje presionar No se deje presionar Porque la extradición No procede Y me parece Que es Es una manera Como de Un guiño ¿Qué te dice A ti El hecho De que Un personaje Como Rafael Caro Quintero Que sale Después de 30 años Prácticamente Está en la cárcel Es visitado O no sé Quién visitó A quién pues Pero Se encuentra Con el Chapo Guzmán Sí Se encuentra Con el Mayo Zambada ¿Cómo lees eso? Mira Cuando recién salió Rafael Caro Quintero Yo lo empecé A monitorear Yo siempre monitoreo Estos personajes Igual con el Chapo Guzmán Es detenido Yo inmediatamente Empiezo a monitorear Qué es lo que está pasando Entonces Cuando sale libre Rafael Caro Quintero Inmediatamente Lo empiezo a monitorear Qué pasó Dónde está Qué está haciendo Qué hay A qué sale Cuáles son sus intenciones Y A mí me informaron Prácticamente A los muy pocos días De que se había reunido Con el Chapo Guzmán Y con el Mayo Zambada Y bueno Yo me preguntaba ¿Para qué? Yo tenía esa información Muy confirmada Entonces Era una pregunta Obligada para mí Yo quería saber Bueno Si esto había ocurrido Era parte de estos Mitos que también circulan Y él me dice Pues sí Y ellos fueron a buscarlo No es él Que haya ido a tocar la puerta Ellos fueron a buscarlo Lo cual en sí mismo Es un símbolo Es un signo importante Entre estas viejas reglas De estos capos De estas épocas Que crecen juntos Para mí Desde mi punto de vista Es un gesto De respeto Es una caravana De respeto Sobre todo Si tomamos en cuenta Que en ese momento Tanto el Mayo Zambada Como el Chapo Guzmán Y Rafael Caro Quintero Pues se se pongan En el profundo de la justicia Tú no vas a tomar Un desayuno Ahí con el compadre Nada más porque sí O sea Es un contexto Peculiar Bizarro Surrealista Sí, sí Anabel Aquí por ejemplo Con los personajes ¿No? Yo te preguntaba Al inicio ¿Quién era Rafael Caro Quintero En la dimensión En ese árbol genealógico Dónde colocarlo En la ruta De los narcotraficantes Treinta años después No se puede colocar Al personaje En el mismo lugar No, en absoluto ¿Dónde lo ubicas? ¿Cómo colocas A Rafael Caro Quintero Treinta años después En el año 2016 Después de la entrevista Que tú tuviste con él? Bueno, yo te diría Dónde lo colocaba antes Y dónde lo coloco ahora Ok Cuando Cuando él sale de la prisión Y te digo que yo no empecé A monitorear Yo hablé con algunas personas Y algunos pensaban Nadie por cierto dijo Va a regresar al negocio Lo que me decían Es que seguramente Podía ser un fiel De la balanza ¿Por qué? Cuando durante Todos estos años Que Rafael Caro Quintero Está en prisión Muchos capos Grandes Muy grandes Cayeron Amado Carrillo Fuentes Murió Juan García Ábrego Está Ocial Cárdenas Guillén Está el Chapo Guzmán Están muchos Muchos capos Que fueron cayendo Y él sobrevivió En la cárcel Pero fuera de la jugada Aparentemente Cuando menos Es lo que él afirma Entonces cuando sale Pero tiene una ventaja Cuando sale Él no tenía Las manos llenas De sangre Es decir No olvidemos Que más o menos A partir de 2003 2004 Empieza una sangrienta Guerra Entre los carteles mexicanos Por la disputa De territorios Y muchos tuvieron bajas Y todas las familias Quedaron confrontadas Incluso familiares Que eran amigos Con padres Como los Beltrán Leiva Y el Chapo Guzmán Terminan en una guerra A muerte ¿No? Él era como una figura Neutral Entonces cuando él sale A mí lo que me decían Él puede ser un fiel De la balanza Él puede ser alguien Que puede llegar A pacificar las cosas Él puede ser Un mediador De esto Y no olvidemos Que cuando él sale Pues aparentemente El azul Juan José Esparragoza Moreno el azul Que antes tenía Como esta figura De mediador Entre los carteles Aparentemente Ya había muerto Según dice Su propia familia Entonces Parecía ser Como más bien Como un negociador Entre los carteles Es la figura Es la imagen Que a mí me había dado Ahora que lo he visto Me queda Me queda más o menos Claro Es Él fue muy insistente El decir Que no se dedicaba Más a las drogas Sí, sí Y sus argumentos Parecen No vagos ¿Me entiendes? Los argumentos Que le exponen Parece Argumentos Que pudieran llegar A ser creíbles Por un lado Un personaje Infinitamente mejor Articulado Que el Chapo Guzmán Bueno Pero es que Si tú comparas Los videos Es absolutamente Diferente Es absolutamente Diferente Yo no creo Que a la vanidad Del Chapo Guzmán Le consuele Ver los dos videos Si hay un policía Así los dos videos Comparados Indudablemente El Chapo Guzmán Quedaría En muy menor nivel Por la capacidad De conexión De palabras Por la capacidad De expresar De mirar a los ojos Etcétera Etcétera Entonces Pero bueno Yo creo que En este momento Rafael Caro Quintero Llega 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 Absolutamente Desconectado Su negocio Era la marihuana Era su negocio fuerte Hoy estamos hablando Que la marihuana Se está legalizando Por todas partes Él Él dice Que nunca Traficó Heroína y cocaína Bueno Es lo que él dice Lo cierto es Que él Hoy No está en el mercado Seguramente no lo conoce El mercado De las metanfetaminas Y de todas estas drogas No cotizan la bolsa Que están circulando Y que son ahorita Lo que está fuerte Realmente En los carteles mexicanos Entonces Sale un poco Desenganchado Pero con una cosa Muy importante Que es No sale peleado Con nadie Porque él no participó En la guerra Porque él no tomó Partido Me parece que es por eso Que insistentemente También en la entrevista Dice Mis respetos para todos Incluso cuando yo le pregunto ¿Qué piensas de la guerra? Bueno, creo que está mal Pero yo no sé nada Mis respetos para todas las familias Se desmarca Sí Y sobre ese punto Te voy a hacer la pregunta Que tú le hiciste a él En lo que toca A ¿Qué cambió? Sí En ese código En esos códigos ¿Qué cambió Que hizo que se rompiera El cantarito? Que se rompiera La regla Él responde De manera muy escueta Muy No desarrolla El tema Yo entiendo Que el personaje Se tenía que cuidar En las respuestas Porque Un paso en falso Le levantan Más cargos Si lo tienen Ahí en la mira Pero desde Tu valoración Como periodista Y que has Trabajado El tema ¿Qué cambió? Hay una pregunta Que yo le hice Y ya revisando La entrevista Creo que debía Haber abundado Más en eso Y debo reconocer Que no lo hice Se me fue Y es cuando yo le pregunto ¿Qué piensa usted De esta guerra Entre los carteles? Y él dice Yo lo vi venir Él estando en prisión Dice Yo lo vi venir Hace 10 años Y yo le pregunté ¿Por qué? Y él decía Se veía Se veía venir Yo debía haber insistido Bueno, que veía usted Se rompió el respeto ¿Cuál era el termómetro? Yo le pregunto De estas reglas ¿Cuáles eran sus reglas? Cuando era Uno de los líderes Del cartel de Guadalajara Se mataban niños Mujeres Se violaban personas Se atacaba a las madres De los capos Como ahora este asunto Del Chapo Guzmán Que es inusitado Inédito Absolutamente Que rompe Un código Nunca antes violado Y él me dice Que bueno Que se están haciendo Cosas Que no se deben hacer Sí Que se están rompiendo Códigos Que no deben romperse Yo lo veo Veía Por ejemplo Esa entrevista Que Esas entrevistas Que salieron Cuando él fue Predetenido Y que estaba ya En la cárcel En el penal Y hay algunos videos Ese personaje Frío ¿No? Irónico Que te Lo Bueno Tú lo ves Lo escuchas Y lo puedes percibir Como un tipo Que fácilmente Podría haber Aniquilado Y exterminado Quién sabe cuántas Personas Sin Un gramo De Sin ningún nervio Vivo ahí ¿No? Bueno no tiene ninguna acusación Al respecto Pero bueno Es una Sí Sin acusación Es Tú ves el personaje ¿No? Con el personaje Treinta años después Alguna vez Hablábamos En otra entrevista Que te hice Que me llamaste La atención De la Barbie Cuando la Barbie De pronto Que se Hablaba Que en el penal Ya se había Convertido Al cristianismo O no recuerdo Qué ¿No? En este caso No se ve Un tipo Así Se ve Un tipo Entero En el caso De Rafael Caro Quintero Pero Un tipo Firme En su En su planteamiento En su convicción Tú ¿Tú identificas Alguna distinción Importante En este narcotraficante En comparación Con los que están Ahorita Entre los prófugos Y los que Y los que detuvieron ¿Cómo es tu percepción De este personaje Que Que habla del amor No sé cómo le hiciste Para que hablara Del amor Que hablara de Dios De la muerte De la muerte Del miedo Es un manipulador Que Quiere mostrar Una parte sensible Es un tipo Honesto Que 30 años Después Carajo Pues algo te debe pasar 30 años encerrado ¿No? ¿Cuál es tu percepción Como periodista Con ese bagaje Que tú tienes En 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 estos andares? Bueno Debo decirte Que Lo de manipulador Yo te diría Que no Yo te puedo afirmar Que no Yo hice todas las Son mis preguntas Él no tenía ni idea Lo que le iba a preguntar Y yo las formulé Cuando yo Cuando yo insistía En algunas cosas Por ejemplo Cuando yo le empiezo A preguntar Sobre Dios Y esto Decía Ya, ya, ya Ya, córtele Córtele No, yo le decía No, yo quiero hacerle Estas preguntas Estas preguntas Humanas Cuando yo le preguntaba Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué le dice A estos muchachos Que es probable Que lo estén siguiendo Usted como una leyenda Que quieran seguir sus pasos? No, no No, sí, dígame Dígame Porque ellos pueden Escucharlo Y pueden escuchar También la otra La otra parte De la historia Porque hay mucha gente Que se queda con su leyenda De, sí, el súper Súper Este El súper narcotraficante Atractivo Que seducía A las chicas De alta sociedad En tres segundos ¿No? Este Pues ese es un ejemplo Que cualquiera Podría querer seguir ¿No? Entonces yo fui muy insistente Yo la verdad Muchas de estas preguntas Donde él incluso Termina respondiendo Algunas cosas humanas Fueron preguntas Muy insistentes Entonces yo no diría Que hay una manipulación Y que no hubo una manipulación Hay cosas Que uno puede creerle Y hay cosas Que uno no puede creerle ¿No? Por ejemplo Y eso la gente A mí no me toca juzgarlo Yo hago las preguntas Él da las respuestas Y a la gente Que vea la entrevista Le toca juzgar Si él está diciendo La verdad O no Sí Yo no lo decía Desde la parte de juzgar Sino desde la percepción De un periodista Pero entiendo también Que no Que no quieras entrar En esa parte Y no lo hago con nadie Porque me parece Que cuando estás Entrevistando a alguien Si tú como periodista Das Tu propia percepción Contaminas la percepción De los demás Preferiría que Que se desahogue más Esta entrevista Que circule más Que la gente Lo ve más Con sus propios ojos No con los de Anabel Hernández Ok Anabel De pronto En todo este tema De Caro Quintero El cártel de Sinaloa A mí me brincó También de pronto Que no se habla Por ejemplo De los Zetas ¿Dónde queda El cártel De los Zetas? Y yo te lo planteo Desde esta lógica De esa pregunta De qué cambió En los En los ochentas De los ochentas De los noventas A hoy en día En lo que toca Narcotráfico Crimen organizado Y los Zetas Juegan un papel Importante En lo que toca También En estos Cuerpos colgados En esta Crueldad En este Vaya En este desgarre Que hay Contra la sociedad civil No aparece Desde hace un buen rato El tema De los Zetas En México Y Por ejemplo Se habla del cártel De Sinaloa Se habla De ahorita De Caro Quintero Y en el caso De los Zetas No aparece En ningún lado ¿Por qué crees Que es así? Bueno Me parece Que el gobierno De México Enrique Peña Nieto Prácticamente Desde que toma El poder Habla muy poco De los carteles No es como Felipe Calderón Que los tenía En sus discursos Constantemente Él como que Los aleja Y hace como que No existen Como que así Se hace loco Y piensa que Si yo no los menciono Nadie los ve Es evidente Que los Zetas Aunque Miguel Ángel Treviño Morales Y Omar Treviño Morales Los dos principales líderes Están en la cárcel Es evidente Que yo tengo información Cuento con información Confiable De que Miguel Ángel Sigue teniendo Muchísimo poder Sigue teniendo Muchísimo dinero Y sigue pudiendo Orquestar algunas cosas Con los Zetas No olvidemos Que los Zetas Están aliados Con los Beltrán Leiva Y esa alianza Sigue permaneciendo Incluso yo te diría Y yo lo puse En mi reportaje De proceso Que este ataque A la casa El Chapo Guzmán A la casa De la mamá El Chapo Guzmán Habría sido De los Beltrán Leiva Junto Aliado con los Zetas Permíteme regresar A esta entrevista Con Rafael Caro Quintero Me sorprende Y no sé si a ti también Y más estando con él En esa entrevista Que Me sorprende Percibir Una cierta ingenuidad Por parte De Caro Quintero De pedirle Perdón Al gobierno De Estados Unidos A la DEA Y a la familia Camarena Como si eso Fuera lograr Algo No sé si lo espera O lo espera ¿Qué es tu percepción Ahí? Y perdón Que diga la percepción Porque Vuelvo a poner Esa palabra Porque no es algo Que se puede afirmar Si no es algo Que tú Percibes Ahí al momento Pero No puedo entender Esa parte Es demasiado ingenuo ¿No te parece? Sí 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 me parece Que Porque además Lo repitió Muchas veces Y pido perdón Y pido perdón Yo ser incapaz De juzgar Si esto es Honesto O no esto Si este arrepentimiento Si esta solicitud De perdón Lo que sí creo Es que Lo más probable Es que el gobierno De Estados Unidos Pues le entre por un oído Y le salga por el otro Porque el tema De Camarena Para la DEA Y el gobierno De Estados Unidos Es un asunto Personal Yo te puedo decir Porque hoy Tengo la sentencia Tengo la resolución En mis manos De la Secretaría De las Relaciones Exteriores Que le negó La acaba de negar Apenas en diciembre pasado Al gobierno de Estados Unidos La extradición De Ernesto Fonseca Carrillo Por los mismos delitos Si se la negó Por Ernesto Fonseca Carrillo Tendría que negársela Por Rafael Caro Quintero Pero es evidente Que ahí el gobierno De México No puede ¿Por qué no puede? ¿No puede o no quiere? ¿Qué hay riesgos ahí? No Es que O sea El gobierno De Enrique Peña Nieto Enrique Calderón No es una mala combinación Son tan malos los dos Que poder combinarse Los apellidos Y no te das cuenta De quién es quién ¿No? Quesada Y se piden Quesada El gobierno de Enrique Peña Nieto Está tan frágil Es tan caótico Todas estas masacres Que ha habido En estos pocos años Del gobierno Yo no creo Que él pueda tomar Muchas decisiones La verdad Y yo creo que Está muy sujeto A esta presión Por un lado Y por otro lado Para el gobierno De Estados Unidos Es un asunto personal El gobierno de Estados Unidos Debe saber Que no procede La extradición Porque ninguna persona Puede ser juzgada Dos veces Por un mismo delito Y es lo que quieren hacer Pero sin embargo Pese a todo Ellos van tras él Porque es un asunto personal Incluso yo te diría Ya no importa Si es inocente O culpable O si él ordenó No Ellos están casados Con esta historia Y lo quieren Si pudieran Lo crucificarían En una plaza pública Parecía realmente Un asunto Casi irracional Diría yo De parte del gobierno De Estados Unidos Así que sí Me sorprende un poco Me pregunto yo Si Rafael Caro Quintero Entiende Que esta Que esta súplica Tal vez Se pierda en la nada O si entiende realmente Que no hay manera De mover ese Es asunto personal Que tiene el gobierno De Estados Unidos Contra él Por el tema de Camareles Eso me lleva también Al personaje De Héctor Berreles O Berreyes Como se pronuncie El agente retirado De la DEA Y que ha dado Información Se manifestó indignado Cuando liberan A Caro Quintero Pero hay un señalamiento De que quien Asesinó a Camarena Fue la propia CIA Y Y entonces Eso no explica Ese Resentimiento O esa obsesión Por parte del gobierno De los Estados Unidos Si alguien sabe Quien asesinó A Enrique Camarena Es el gobierno De los Estados Unidos Y esto confunde Fue la CIA Y si O fue Caro Quintero Para el gobierno De los Estados Unidos ¿Por qué la obsesión? Si hay un agente De la DEA Que vincula Otra historia Yo le pregunté Yo llevo investigando También este asunto De Camarena Cuando me meto A investigar Al Chapo Guzmán Porque cuando me meto A investigar A Caro Quintero Surge toda esta información Yo publiqué esto En el 2010 Mucho antes Que muchos otros periodistas Tendré que reconocer Que esta historia De la CIA Y esto es un tema Que se dirimió Durante varias semanas En una corte en California A principios de la década De los 90 Y es ahí Donde estaba esa información Con un montón de testigos Y documentos Yo retomo esta información Y la meto A mi libro De los señores del narco Porque sin duda alguna Es uno de esos episodios Negros Para mí El homicidio de Camarena Es un hoyo oscuro Por eso Para mí Cuando hay Esta 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 afirmación De va a ocurrir La entrevista Para mí era realmente Fundamental Para mí era Privilegiado Poder preguntarle Cara a cara A Caro Quintero ¿Quién lo mató? Lo mató la CIA Yo le pregunté Si lo había matado la CIA Porque Berreles decía Y él me dice No, no, no Berreles es un mentiroso Pero Me queda otra duda Si Rafael Caro Quintero Dice Que él Ni se le ocurrió Ni lo planeó Ni lo ejecutó Es probable Que él tampoco Septa Si estuvo la CIA O no Si de verdad No lo planeó Ni nada de esto Es probable Que no lo sepa Cuando él me responde No, no, no Berreles es un mentiroso Lo cierto es que En la corte de California Hay todas estas pruebas Y hagamos a un lado Lo que dice Berreles Porque luego parece Como que no dice Cosas muy coherentes Pero si nos vamos A los expedientes A las decenas De testimonios Que hubo ahí Es evidente Que quien puso Camarena Fue gente del consulado De Estados Unidos No hay la menor duda De eso Es evidente Que había Personas americanas Gringos En el equipo De Miguel Ángel Félix Gallardo No hay la menor duda De eso Estaban Iban a su casa De seguridad Estaban ahí Entonces Yo te diría Para mí Que conozco El expediente Hay datos Que arrojan Que si pudo Haber sido La CIA Que si pudo Haber sido Un complot Que Camarena Tal vez había Descubierto algo Que era malo Que los demás Que él comentara Con alguien más Es un dato Revelador No sé si Esa es tu percepción El hecho de que El propio Caro Quintero Diga que no fue La CIA O sea Me parece Que Que obra A su favor A favor De Caro Quintero Porque podría decir Si Si fue la CIA Si para lavarse las manos Para lavarse las manos Si tiene razón En un punto Si 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 A lo mejor Tiene elementos Berreles Para decir eso Podría haber dicho Cualquier otra cosa Pero dice No Y para mí El dato duro Que también está Revelando ahí Caro Quintero Es que dice Yo no lo secuestré Yo no lo torturé Yo no lo asesiné Pero si estaba ahí Y él narra Porque estuvo ahí Él dice Que iba Que a él lo mandan A llamar Porque había quedado De recoger un dinero De Ernesto Fuseca Carrillo Para llevarlo a un rancho Llevar el dinero A un rancho Dice que por eso Es el que estaba ahí Lo que estaba ahí Entonces Y hay otras preguntas Que yo le formulo Donde él dice ¿Para qué le voy a contar mentiras? Dice No sé Este Anabel Ya casi para Para cerrar Y con el escrúpulo Que puedo tener De que no te esté haciendo Alguna pregunta Importante Desde tu valoración ¿Cuáles son Los datos Relevantes Que arroja La entrevista Que le haces A Rafael Caro Quintero? La entrevista La entrevista En sí misma La entrevista En sí misma Es el dato Más revelador Que él se vea Obligado a salir Que haya arriesgado Durante varias horas El pellejo Para mí es un asunto Muy revelador Que sigo reflexionando Yo sigo reflexionando Sigo reflexionando Que impulsa A un hombre Que pues pudo haberse quedado callado Y no decir absolutamente Nada Que lo impulsa a salir Es realmente El arrepentimiento Aclarar que no está El narcotráfico Aclarar Salvar la vida Y decirle al cártel de Sinaloa Oye compadre Yo no estoy metido En nada de esto ¿No? Y eso sí me parece Que es un asunto De vida o muerte Pues que el cártel de Sinaloa Por alguna cosa Pensaran que sí está Es evidente Que sería una venganza brutal No contra Caro Quintero Contra su familia Porque haberse metido Con la mamá Del Chapo Guzmán Son palabras mayores Es peor Que haberse matado Metido con alguno De sus hijos Para el Chapo Guzmán Su madre Lo es todo Más Que cualquier otra cosa Dinero Mujer En el mundo Entonces me parece Que esta bandera blanca De yo no fui Yo estoy en paz Yo lo respeto a todos Es la parte Tal vez más Más reveladora Y te habla de Pues un hombre Que seguramente Tiene bastante miedo Sí Anabel Te quiero agradecer Muchísimo Que hayas aceptado La entrevista Muchas felicidades Por esa entrevista Y también felicidades A Dimayuga Que tuvo que hacer milagros Ahí también Para poder En esas condiciones Llevar a cabo Esa entrevista Un excelente trabajo Muchas felicidades A ambos Y muchas gracias A usted Por habernos acompañado Nos vemos La próxima Perspectivas En Rompiviento TV ¡Suscríbete al canal! 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 o no logran nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Delic premium. Tuicca, over. Tuicca, can you hear me? Over. Tuicca, I don't know if you can hear me. But I think something must have worked. I'm approaching the fourth bit of the night. Over. Well, I hope you can fix it, sir. See you on the other side. Gracias por ver el video. En México se violan los derechos humanos violando la ley. En los Estados Unidos se violan los derechos humanos implementando la ley.